Hola, bienvenidos a Cápsulas de Zapoteco, un pequeño espacio en donde queremos mostrarte un poquito de nuestra lengua. En esta ocasión te dejamos con una nueva lista de palabras para que sigas incrementando tu vocabulario. Esperamos que te guste y hasta la próxima. Bellavigioni, Benacubisi, Pele, Begni, Bisalú, Bezayaga, Bi, Mi Guía, Mi Nisa, Vi A, Bi, Bi, Bia, Biaji Biasa Pequini Pechuga 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 chitta Pechuga icke Vidullo Migali Vici Vidani Vidani Kicci Vido Vidolla Viduno Vidya Vidya Vidji Vidji Vidni Vidi esis Vidwi Viduara Viníguera Vistíndido a yo Vistúchiga Vistrose Vistá Vistarini Vistía Vistúchiga